Para la próxima semana, cuando se aproxime el nuevo ciclo escolar, se espera un repunte en las ventas del menos un 20%, aseveró el secretario general de la Unión de Comerciantes Fijos y Semifijos de la Zona Luz, Lenín García Pérez. Apuntó que durante el mes de julio las ventas cayeron hasta un 40%. Esto se debe, señaló el líder de los comerciantes, a que debido a la situación económica, los padres de familia procuran limitar sus gastos para poder realizar la compra de los útiles y uniformes de sus hijos. Esperemos que la próxima semana ya mejore esto, porque sí ha estado muy tranquilo. No ha habido la demanda que esperábamos por las vacaciones, que viene mucha gente de fuera, pero no se ha reflejado, casi no hay turismo como en otras ocasiones. Yo pienso por la situación que está también, no nada más aquí, sino en todo el país, pero bueno, la idea es que aquí ojalá se le siga dando interés que merece aquí el centro histórico, más que nada con la seguridad, no debemos de bajar la guardia con la seguridad, porque eso es lo que nos garantiza que la gente regrese aquí al centro a hacer sus compras y no se aleje. García Pérez señaló que esto se suma a la poca afluencia turística en la zona, ya que la falta de eventos culturales ha impactado en la economía del comercio local. Que no se están haciendo eventos culturales, no se están haciendo eventos que atraigan la afluencia de gente, de consumidor aquí a la zona y están muy abandonados los parques, o sea, en los parques no hay ningún atractivo para nada, entonces viene mucha gente preguntando que si zócalo, zócalo, pues ¿a qué lo vas a mandar? Si yo creo que ni la fuente está funcionando, entonces pues eso es lo que nos está afectando a nosotros, que no se le ha dado, no se están haciendo eventos aquí en la zona. Ante esto, el líder de los comerciantes pidió a las autoridades municipales que se realicen más eventos que generen mayor derrama económica en el centro de la ciudad. Con imágenes de Raúl Espinosa para Noticias TVT, Flor García.